La luz que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar Señorita póngase la bata, tráigame una gata para yo tocar Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se está bajo la Navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tambores